A la idoneidad de esta organización no gubernamental, imaginamos que habrá otras investigaciones también, no se quedarán solamente con la opinión de los jueces o lo que los jueces puedan relevar. Pero te quedaste vos, Pablo, levantando un poco la voz. No, perdónenle esa abrupta. Pero no me acuerdo cuál es ya el punto. No, a lo que me refería antes del corte, que opinaba muy similar a lo que estaba comentando Valeria, que ya lo hemos hablado en varias ocasiones esto, a las falencias que tiene la ley 19.580, en varios aspectos. Y fundamentalmente, y lo que más me preocupa a mí, es a esa desigualdad que hay entre las partes en la aplicación de la ley. Y a su vez la falta de garantías, para un lado y para el otro. Ojo, en este caso, en el tema que estábamos hablando, a la falta de garantías en cuanto, de pronto, al denunciado. Y quiero ser claro en esto. No quiero decir que todas las denuncias son falsas, que la gran mayoría son ciertas, que merecen un tratamiento muy especial, porque es un tema muy delicado. Pero algunas de ellas, y se abusa de esto, sucede. Por ejemplo, usted va, una persona va, una mujer, y hace una denuncia en una seccional policial, especializada en violencia, de género y demás. Radica la denuncia. Se le toma declaración por parte de un funcionario policial al denunciado. El denunciado se va a una silla a esperar, con cuatro preguntas que le hace. Se levanta el teléfono, se le pide al juez, y se le dice, pasó esto, esto y esto, denunciaron tal cosa, y el denunciado declaró tal cosa. El juez nunca lo vio, no asistió a las declaraciones, ni de la víctima, ni del denunciado, y de por sí ya dispone de medidas cautelares. Entonces, la falta de garantía que hay es tan grande, tan grande, porque no tiene la posibilidad el individuo que está siendo denunciado, en este caso, de poder tener su día ante el juez, en ese momento, antes de que se le imponga ninguna medida cautelar. Que da miedo, asombra. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Como decía mi querida compañera, que no me quiero enojar con ella hoy, mi colega, Fernanda. Enojate, tranquilo. Que se apruebe, que esto se verifica por claramente el riesgo que se corre. Sí, es cierto, hay un riesgo, pero no puede generalizarse, porque si no, lo que yo veo que es muy sencillo para los jueces, cuando hay una denuncia, dicen, por las dudas, por las dudas, yo no me quiero comprometer, entonces le voy a poner medidas cautelares. Y si las incumple, es problema después del hombre, no es mi problema. Hay que hacer un análisis minucioso y en cada caso particular. Y vuelvo al principio, el problema es que los juzgados especializados en violencia de género están sobresaturados, no hay tiempo, no hay recursos y no hay personal para analizar caso en particular. Entonces, tenemos un embudo en lo cual se causan grandes injusticias. Ya nos tenemos que ir despidiendo, no solamente si se están provocando injusticias, sino vamos a suponer que realmente estas personas tienen un problema con la violencia. En el contexto de la investigación parece muy difícil que alguien se pueda recuperar. Lo que se busca en realidad si es una rehabilitación, tampoco se logra. Exactamente eso va a ser nada. Es que no haya registro de contratación, de pago a la ONG, que lo hace por amor al arte, no recibe ninguna contrapartida del Poder Judicial. Ese es otro tema de las ONG. Realmente, eso creo que destapó una situación que dejaba. Hay ONG y ONG. Un minutito, Fernanda. No, creo que, como dije anteriormente, son temas diferentes. Sí me gustaría tener un programa entero para poder hablar de todas las implicancias de la ley. Ley que se trabajó durante dos períodos, votada por todos los partidos políticos. Si bien todas las leyes son perfectibles, digo, existió un consenso del sistema político para aprobar esta ley. En cuanto a lo que se mencionaba de esta ONG, la preocupación natural que le genera a cualquier persona desde el desconocimiento y partiendo a la base del sentido común y reitero a esperar y la confianza plena en la investigación de la justicia sobre este tema, que es lo que corresponde. Pepe. Reitero, lo del inicio es un tema de controles. Creo que es por fuera del tema de la ley. Las leyes son importantes, pero la aplicación de las mismas a través de su reglamentación es aún lo más relevante. Yo hay algunos puntos que menciona Pablo que estoy de acuerdo con lo que él dice. Habrá que esperar este informe final. Esperaremos entonces. Seguramente a las próximas horas abordaremos nuevamente el conflicto del supergás. Muchas repercusiones de lo que fue aquí la participación del vocero del sindicato, llamadas del Ministerio de Trabajo. Todo el mundo quiere contestarle, así que vamos a retomar ese tema en próximas ediciones. Por hoy es todo. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Entre la nieve y el supergás.